Bienvenidos a Radioluz a las Naciones. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Te esperamos y deseamos que Dios te bendiga a través de su Palabra. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas relativas, podríamos decir, al ministerio, al carácter del ministerio y por supuesto al propio desempeño y vida y actitud que debemos de tener en nuestro ministerio cristiano. Entonces, antes de empezar, me gusta orar y me gustaría orar un momento para continuar con lo que, con la ayuda de Dios, trataremos de ocupar y desarrollar en esta tarde. Padre, a ti te damos la gloria, a ti te damos las gracias. En tus manos, Señor, ponemos nuestras inquietudes, traemos nuestra ansiedad, echamos nuestra ansiedad sobre ti porque tú cuidas de cada uno de tus hijos. En esta tarde, Señor, que tu Palabra corra, sea glorificada, desempeñe el propósito poderoso y espiritual que ella contiene y tiene en ella misma. Ayúdame a poder explicar, expresar aquellas cosas que en el desempeño de lo que nos ocupa y de la función que tenemos en este momento, pues te honre, te glorifique a ti, pueda edificar y bendecir las personas aquí presentes. Señor, que en todo momento tengamos una claridad, te pedimos por aquellos que aquí en esta tarde no tienen tu vida en ellos y están escuchando la Biblia, por favor, Señor, que en algún momento el Evangelio pueda iluminarles, tu bondad pueda iluminarles, tu amor pueda iluminarles y la cruz de Jesucristo pueda revelarse a sus corazones para poder venir delante de ti para dar comienzo a una vida en la que puedan vivir en la fe, salvarse por la gracia mediante la fe y comprender quién en verdad eres tú y lo que tú quieres enseñarles de ti mismo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén. Bueno, pues, con la ayuda de Dios vamos a entrar en un terreno espiritual, en la Biblia, tratando de rentabilizar, tratando de extraer de ella la vitamina, las proteínas de Dios para nuestro sustento, nuestra edificación y nuestra enseñanza y aprendizaje. Es importante que tu corazón esté centrado en lo que estamos haciendo. Es importante que tu corazón esté centrado en lo que Dios quiere enseñarnos. Y es importante que nuestro corazón esté centrado en lo que también es el tema que nos está ocupando. Como digo, en el grupo que estamos aquí en esta tarde hay personas que ya tienen que vivir como hijos de Dios, como siervos de Cristo, buscando entender, buscando entender, desarrollar la parte que le corresponde dentro de esa gracia que Dios nos otorga para vivir en su cuerpo, tomándose en serio la vida cristiana, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, creciendo, madurando. Y a la vez hay posiblemente también personas a quienes ya el Señor está llamando a asuntos más específicos en la vida. Y por lo tanto, esto es de suma importancia. Por otro lado, aquellos que en esta tarde, como dije en mi oración, están escuchando lo que es la vida en el ministerio, pero no tienen la nueva vida en Cristo, pues ese tiene que ser primeramente el punto de partida antes de poder avanzar. En los últimos estudios hemos estado en el capítulo 13, ahora estamos en el capítulo 14 del libro de los números, y estamos tratando de ver juntos la importancia de la actitud que nos tiene que acompañar cuando somos llamados por Dios a vivir en lo que Él llama ministerio. Hemos aprendido en otras reuniones, o hemos aprendido por nuestra propia relación con Dios, por nuestra propia relación con la palabra, que el ministerio tiene una base fundamental. Cuando Pablo enseña en el capítulo 4 de Efesios acerca de que todos estos dones son dados a los hombres, todos estos ministerios con los que el Señor capacita a los hombres para desarrollar esos dones, tienen una función, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo cual, en cierta manera, reduce el ministerio a un término en el cual debemos de llamar el ministerio de Jesucristo. Cuando nosotros somos capaces de reducir al mínimo denominador común, encontramos que el ministerio es el ministerio de Cristo, inaugurado por su propia presencia en este mundo, predicado por su propia presencia en este mundo, él capacitando a otros hombres a entender qué representaba y qué significaba el llamado que él les estaba haciendo, y por lo tanto, el ministerio sigue siendo el ministerio de Jesucristo. Y nosotros entramos dentro de este ministerio que está relacionado con el propósito de Dios para desarrollar aquellos asuntos, aquellas funciones, aquella vida a la que el Señor nos está llamando. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de vivir de manera y a la altura de lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha revelado. Y en esta historia hemos podido ver cómo Dios les lleva a un pueblo en su gracia y en su misericordia y les para delante de un objetivo por el cual Él les comisiona. Dios les comisiona para introducirlos en una tierra y para conquistar esa tierra y para poder cumplir y cubrir y experimentar el objetivo de Dios. Esto nosotros lo tenemos que trasladar a la propia experiencia espiritual nuestra y no verlo como una simple historia que es una historia, una historia bíblica, sino verlo como palabra de Dios con su propia actividad y enseñanza en lo que yo tengo que aprender cuando estoy leyendo acerca del pueblo de Israel. Y hemos visto que las historias del pueblo de Israel están en el Antiguo Testamento como un ejemplo y una amonestación. Amén. A cada uno de nosotros. Y la amonestación es siempre algo que se debe de tomar en serio. Entonces, cuando ya estamos en este escenario nosotros podemos ver una multitud grande de esa multitud un grupo escogido para poder sencillamente adentrarse en una tierra y hemos podido aprender que Dios no comisionó directamente ni empujó incentivó la necesidad de comprobar aquello que Él había prometido. Sería una contradicción en cuanto a lo que Dios es. Dios siempre nos llama a un creer por fe no a un comprobar por fe. La fe no comprueba. La fe cree y en el fin entiende y comprueba que Dios habló. Pero principalmente básicamente y fundamentalmente la fe cree y los asuntos con Dios siempre parten de esta base creer. No hay otro asunto antes. La fe siempre es un punto de partir. Entonces, en este sentido podemos ver que en una manera superficial o a vista de pájaro pensamos que todos vivimos en esta fe. Cada día todos nos relacionamos todos en cierta manera tenemos un punto de partida todos contamos que un día Cristo nos cambió lavó nuestros pecados nos transformó en nuevas personas y por lo tanto todos estamos en el mismo escenario la iglesia. Pero a partir de aquí no todos tenemos los mismos las mismas expectativas no todos tenemos las mismas intenciones y el tiempo va enseñando las intenciones de cada uno o sea, el tiempo es un testigo que no se mueve y que constantemente nos va mostrando que lo que parecía no es y que a veces lo que no parecía llega a ser porque nosotros no tenemos esa capacidad para ver las cosas tan perfectamente aunque a veces acertamos a veces el discernimiento espiritual funciona y a veces hasta tenemos buenos consejos que en muchos casos paran una actividad equivocada o en otros casos llegamos a pensar que algo está yendo bien y en el tiempo llevamos el gran disgusto y la gran frustración de que realmente lo que parecía acabó mal. En todo esto estamos esto tiene que ver con todo lo que aquí se nos está enseñando entonces podemos ver que hay 12 personas seleccionadas para entrar en esta tierra como hemos dicho y esto siempre lo tenemos que tener claro el libro de Deuteronomio nos habla de un momento hablado por Moisés 38 años después de este momento cuando estamos en números estamos un año y medio aproximadamente desde la salida desde la salida de Sinaí cuando estamos en Deuteronomio estamos hablando evidentemente de 38 años después cuando ya Moisés está recordando que no fue Dios quien dijo enviar espías sino que realmente fueron ellos mismos que por su propia incredulidad incentivaron y Dios dijo pues envía estos espías hemos podido aprender de estas cosas que esas historias que se repiten que realmente esa palabra dada es para recordarnos la importancia de nuestro estado y de nuestra vida espiritual entonces comprobamos que en el corazón de esos doce no había las mismas ideas les unía una misma comisión les unía un mismo trabajo trabajaban dentro de un mismo propósito pero sus corazones estaban separados sus ideas estaban separadas y llegado el momento de mostrar cuál era su confianza en Dios unos evidenciaron una confianza en Dios una fe y un entendimiento y otros sencillamente mostraron un egoísmo y la incapacidad y la indisposición de pagar un precio para glorificar a Dios entonces en este escenario es donde estamos en estos momentos hemos podido aprender la importancia de esos lugares históricos ese Cadés Barnea que se repite aquí y que después durante esos 38 años de peregrinación aparece muchas veces con ese sentido y su propio significado en la primera palabra de ese nombre Cadés que tiene que ver con San hemos visto que Oreb fue testigo también de la incredulidad sin ahí Oreb estamos hablando del mismo lugar fue testigo de la incredulidad con el becerro y sin embargo al becerro se le atribuyó el poder y la gracia de liberarles y sacarles de Egipto pero sin embargo aquí lo que ellos designan en su incredulidad es un capitán para volver a Egipto y todas estas cosas las hemos visto y las hemos considerado con mucha seriedad y hemos visto un Cadés Barnea al final de la vida de Moisés y de Aarón que probó fuertemente su vida y que fue la causa por la cual Moisés no entró en esa tierra prometida entonces vamos a ir al versículo 10 vamos a empezar en el 9 y vamos a leer hasta el versículo 19 y no creo que podamos abarcarlo todo por supuesto pero haremos lo que podamos con la ayuda de Dios dice por tanto no se hay rebeldes contra Jehová esta es la declaración que como hemos visto tienen Josué y Caleb en respuesta a los diez espías incrédulos ellos están hablando al pueblo y dice ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan usan una metáfora claramente entendida en este pueblo y ahora subraya esta frase su amparo se ha apartado de ellos esto es una frase muy importante en este versículo y una frase que tiene mucho que decirnos a nosotros hoy entonces dice y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el cavernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos aquí tenemos un asunto que creo que es exactamente igual si no me equivoco que lo que sucedió en Oreb con el becerro de oro dice en el verso 10 del capítulo 32 de éxodo si vais ahí es donde está esta historia aquí como digo estamos un tiempo atrás y Dios dice estas palabras capítulo 32 de éxodo versículo 10 ahora pues déjame que se encienda mi ira y aquí ahora tenemos que en cierta manera pararnos y subrayar también la importancia de comprender lo que representa la ira de Dios desatada o dirigida hacia una situación en la que hay personas esto es un asunto delicado esto es un asunto serio y él les dice y los consuma y de ti yo haré una nación grande observa que es exactamente lo mismo que le dice a Moisés le dice hasta cuando me he de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con toda yo desataré mi ira les heriré de mortandad los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos observa que Dios mantiene el propósito con Moisés Dios mantiene el resultado prometido a Abraham Dios está diciendo puedo hacer desaparecer a todos estos incrédulos en cuestión de segundos y a ti te puedo dar un pueblo mejor que este esto es un asunto que trataremos más adelante relativo a la propia comprensión y al propio corazón de Moisés pero lo que Dios está diciendo Dios lo está diciendo nunca desafíes la ira de Dios nunca juegues con Dios nunca tientes a Dios nunca provoques a que Dios actúe de revelando y demostrando la verdad de su santidad nunca confundas la gracia y el amor no interponen ni contraponen ni contradicen ni se oponen a la ira la ira de Dios es la respuesta de la santidad de Dios la salvación es la respuesta de la gracia de Dios entonces la santidad de Dios está siendo ofendida ofendida por la actitud de personas a quien Dios ama a quien Dios está comisionando a quien Dios está llamando y que realmente están despreciando desdeñando a Dios que Dios nos libre de tener este corazón porque no hay escapatoria nadie puede escapar de la ira de Dios si no es por el paraguas de su bondad y de su gracia para Moisés eran unas palabras interesantes pero ya las conocía ya las había oído se repiten un año y medio después dice pero Moisés respondió a Jehová lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos esto lo dijo muchas veces Moisés a lo largo de su ministerio solo le importaba la gloria de Dios gran corazón el de este hombre porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder la gloria de Dios y el corazón y amor que él tenía por este pueblo y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú o Jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú o Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo y ahora observa el verso 18 Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable subraya esta frase importantísima también que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí vamos al verso 9 donde hemos empezado para ir desarrollando entonces vemos que la frase que nos ha interesado en el resto del versículo hemos estado en el miércoles anterior dice su amparo se ha apartado de ellos bien o sea realmente estos hombres que son jóvenes al lado de Moisés nos están dando una muestra de que son personas que han aprovechado su tiempo con la palabra que no han dejado caer en tierra la palabra de Dios que han estado escuchando aquellas personas que les han trasladado la verdad de Dios y que la han tomado como un legado santo importante para su propio futuro no es Moisés quien lo está diciendo Moisés sabía perfectamente lo que ellos estaban diciendo porque de Moisés había salido esta verdad y porque Moisés la había aprendido y que era tan anterior como la propia palabra dada habrá esto nos habla de un Dios que realmente no cambia inmutable la palabra la palabra de Dios es una verdad inmutable y nosotros este concepto muchas veces lo tenemos claro pero a veces no lo tenemos tan claro porque si lo tuviéramos tan claro nuestra vida tendría que estar muy por encima de donde estamos la inmutabilidad en cuanto a la verdad de Dios nos hace crecer nos hace madurar nos hace entender nuestro presente y ver nuestro futuro un creyente que realmente entiende que la palabra es inmutable no está asomándose a las ventanas de las opciones de la vida porque su fe no da para creer en Dios pero estos jóvenes están dando una lección de entendimiento observa lo que dice Génesis 15 en el versículo 16 estamos en este momento en el cual Dios está hablando con Abraham Abraham está estableciendo un sacrificio él recibe la información de que su descendencia versículo 13 morará ajena y esclava en Egipto y recibe la información de que durará 400 años o sea hay 430 años entre la palabra dada a Abraham la promesa y eso nos lo enseña Pablo a los gálatas y evidentemente la salida de los hijos de Israel después del sacrificio del cordero pascual la noche que se celebró la primera pascua al día siguiente los ejércitos el pueblo de Dios salió hacia su libertad 430 años exactos ahora lo que le va a decir ahora es y tú vendrás a tus padres en paz tú morirás y serás sepultado en buena vejez tú no vas a ver estas cosas y en la cuarta generación o sea 430 años después el pueblo de Dios saldría de Egipto y volverían ¿a dónde? a la tierra donde estaba Abraham en ese momento sí aunque él nunca poseyó esa tierra porque no era el propósito de Dios para con él esto es muy importante entenderlo nosotros casi siempre somos un un fin en nosotros mismos pero esto hace que la palabra de Dios no te ayude a avanzar desarrollamos en un entorno cortito llegamos a calcular nuestra vida aquí en la tierra muchas veces cometemos importantes errores pero aquí Dios le está diciendo a Abraham la poca cosa que es como tú y yo somos muy poca cosa y nuestro entendimiento se hace grande en nuestra fe no en quien tú eres tú y yo somos muy poca cosa pero cuando no entendemos esto es difícil comprender la fe porque en el fondo nuestra vida es un es un conjunto de detalles donde nosotros tenemos el puro y absoluto control de nuestro presente y de nuestro futuro sin darnos cuenta que nuestro presente no es ni presente si tú tratas de observar tu presente te darás cuenta de que pasa y por lo tanto no es un presente perfecto presente perfecto lo tiene el Señor porque en el tiempo no pasa y cuando hablamos de estas cosas entonces nosotros podemos empezar a entender valores que muchas veces están muy rebajados porque vivimos muy en las condiciones de este mundo pero los santos son llamados a entender asuntos que en muchos casos queremos entenderlos pero no están tan bien entendidos porque si los hubiéramos entendido muchas cosas no habrían sucedido en nuestra vida y eso indica lo débiles lo falibles lo imperfectos que somos todos entonces en nuestra fe que es nuestro tesoro como bien nos enseña Pablo que está en este vaso frágil donde realmente Dios deposita una fe para que la excelencia sea de él o sea ¿para qué? para que nosotros llegamos a vivir y a comprender la grandeza de Dios o sea cuando Dios abre todo lo que él es ante nuestros ojos él transforma nuestra vida cuando el pecador viene delante de la cruz y mira a Cristo crucificado y mira a Cristo derramando su sangre y mira a Cristo resucitando y mira a sus pecados tiene una comunicación tan poderosa y tan espiritual que le permite arrepentirse y creer en Dios y es traído a una esfera de vida muy por encima de donde él vivía humanamente carnalmente y pecaminosamente por lo tanto cuando un hombre es traído a esa condición de vida y empieza a abrir sus ojos espirituales en cuanto a lo que es la vida de fe es imposible que sea un enano espiritual toda la vida los santos se han distinguido por ser hombres que siempre han caminado viendo la grandeza de Dios y han muerto viendo la grandeza de Dios y han entendido que su vida es corta han entendido que sus capacidades son limitadas han entendido que no hay futuro si Dios no lo permite y esto es lo que hace que personas digan Señor a quien iré sino a ti pero esto no es tan fácil muchas personas saben los textos pero no tienen la vida y es un gran desequilibrio si tú quieres ser feliz entonces contempla la grandeza de Dios diariamente su gloria su verdad su seguridad su inmutabilidad su perfección su solidez su eternidad su bondad su misericordia su justicia su santidad su ira su enfado la Biblia dice la Biblia dice que Dios está enojado con el pecador todos los días no hay ni un solo día que ese hombre viva sin el enojo de Dios sobre su vida y si siendo enemigo Cristo murió por ti entonces ahora en condición de amigo de amistad de relación con Dios no te puede faltar absolutamente nada entonces la gran diferencia es que tú tienes que ver qué estás aprendiendo de verdad Moisés perdón Abraham le pudo decir al Señor pero hombre esto es todo el futuro que hay para mí yo no voy a participar de esta grandeza no hay un poquito en mi experiencia por favor un poco de tus simientes saldrá alguien que bendecirá todas las naciones de la tierra que más quieres pero tú no eres el fin Abraham eres parte de un propósito amén tú eres ahora te voy a hacer esta pregunta tú eres parte de un propósito y ahora identifica cuál es tu propósito en la iglesia dime y no me digas que no acabas de encontrar el sitio y no me digas que por más que quier no sabes cuál es tu don no me vengas con esas disculpas que ya llegan a ser muletas por las cuales las personas que no quieren andar viven para poder justificar su falta de crecimiento es imposible que un hombre que tiene una vida espiritual que ha sido bautizado por el espíritu en el cuerpo de Cristo no pueda desarrollar una vida es una falta de intención es una falta de expectativa es una falta de visión es una falta de convencimiento y es una falta de que realmente para ti Dios no es todo entonces en esta división y en esta dificultad no me muevo de mi sitio está bien puedo vivir con el cariño puedo vivir de rentas pero lo que importa es hacia dónde estoy yendo hacia dónde va mi vida hacia dónde va mi matrimonio hacia dónde va mi futuro eso es lo que tengo que preocuparme amén entonces Abraham escucha y Dios le dice 400 años y tú vas a venir en buena vejez vas a morir en paz buena promesa y entonces en esa cuarta generación volverán aquí y ahí estamos ahí ante esa tierra en el momento donde estos hombres tenían que entrar a poseer la tierra porque Dios se la había entregado y sin embargo no entraron tuvieron que estar 38 años y todos aquellos que fueron llamados a entrar murieron en el desierto que no seamos nosotros este tipo de gente y ahora le dice porque aún no ha llegado a su colmo o sea aquí la expresión no se ha llenado el vaso de la maldad del amorreo y aquí la palabra amorreo está hablando a todos los habitantes de Canaán está hablando de la tierra de Canaán entonces Dios estaba determinando un juicio sobre una tierra que ejecutaría después introduciendo a su propio pueblo pero para este momento los cananeos estaban tranquilos vivían en sus ciudades comían bebían y se daban en casamiento hasta que llegó el momento en el que Dios entró con su pueblo y empezaron a encontrarse con el propósito y con el juicio de Dios con el vaso del pecado mira yo puedo ver en esta verdad lo que el mundo está viviendo o sea todas las situaciones donde realmente va a haber un momento en el que Dios ya va a intervenir definitivamente como lo hizo aquí tiene que ser tremendo cuando el vaso rebosa de maldad y Dios dice se acabó el Dios que pagó la maldad del hombre entregando a su hijo a morir en una cruz tiene todo el derecho si ya lo tiene como Dios cuanto más después de haber llevado a cabo la redención de nuestros pecados entonces ¿qué estamos diciendo? ¿quién escuchó esto? Abraham ¿Abraham conoció a Moisés? que yo sepa ¿no? ¿no? pero Abraham se lo habrá transmitido a Isaac ¿no? Isaac se lo habrá transmitido a Jacob y Jacob se lo habría transmitido a sus hijos y cuando realmente este pueblo está saliendo ya Moisés es consciente de esta verdad y lo que más me sorprende es que esta verdad es conocida por Caleb y por Josué y esta verdad le sostiene ante lo que otros están viendo esta verdad hace que personas vean diferente contemplando lo mismo unos dicen no hay futuro y otros dicen esto es una bendición de Dios que bonito ¿verdad? ¿cómo puede ser? pero claro el asunto no es una cuestión de opiniones el asunto no es una cuestión de gustos el asunto no es que a veces tenemos que escuchar esta frase bueno hombre para gustos colores y oye pues hay opiniones y oye pues yo pienso así otros piensan asá sí sí si todo eso es perfecto y hay muchísimas opiniones y gracias a Dios por la diversidad de opiniones y gracias a Dios por la diversidad de consejeros porque hay mucha sabiduría en las opiniones pero este no es el asunto el asunto es como tú estás viendo el futuro con Dios a nivel personal ese es el asunto porque todos estamos ante la misma verdad todos estamos ante la misma comisión todos estamos ante el mismo llamado es verdad Dios tiene diferentes propósitos para desarrollar pero el llamado es el mismo amén en este momento lo que vieron lo vieron todos igual pasaron por los mismos lugares contemplaron los mismos frutos vieron las mismas uvas vieron las mismas granadas vieron los mismos higos vieron los mismos gigantes vieron todo solamente que unos tenían la palabra y otros no esta es la clave de tu éxito en Cristo tienes la palabra de Dios en tu corazón morando realmente estás viendo como Dios ve las cosas y te las está comunicando y transmitiendo que dijo Dios vamos a ver lo que dijo Dios volvemos un momento a Deuteronomio para refrescar nuestras nuestras memorias que a veces las neuronas están un poco escasas del maltrato que les que le hemos dado muchas veces ¿no? verso 21 capítulo 1 de Deuteronomio ahí tienes la frase ¿qué duda podemos tener? no puede haber ninguna duda verso 20 ¿dónde habían llegado? al monte del amorreo ¿qué le había dicho Dios a Abraham? 400 años para que la maldad del amorreo llegue y yo lleve a cabo evidentemente mi juicio sobre esos pueblos 400 años para que el pueblo de Dios pusiera sus pies y conquistara Canaán y ahora es el Señor quien nos está diciendo habéis llegado el cual Jehová nuestro Dios nos da no lo ganamos nosotros no lo conquistamos nosotros nos lo da Dios ¿sí? a veces hay un humanismo que se esconde detrás de las iniciativas y es un engaño muy diabólico porque resta fuerza espiritual a tu vida a veces hemos oído algunas canciones ¿verdad? donde parece que Caleb parece que Josué cuando Caleb pide a Moisés el monte y dice que todavía tiene fuerzas Caleb no se está basando en sus propias capacidades ni en sus propias fuerzas Caleb en todo momento dice pido y reclamo un monte que Dios nos dio y si a Dios le pareciere bien él me lo dará ¿sí? pero no con mi derecho y con mis fuerzas mis fuerzas están sujetas absolutamente a la gracia de Dios y ahí es donde mis fuerzas funcionan porque si no funcionan en esta manera tú te vas a cansar porque no vas a alcanzar objetivos y entonces el desánimo viene y lo que ves en la iglesia es un montón de gigantes que tú no tienes con que hacer frente a donde quieres volver a donde sabes vivir que es Egipto y Egipto es el mundo estas cosas son para todos nosotros yo vivo esto yo tengo que constantemente confrontar mi vida con aquello que Dios declaró y vivir en la fe en su palabra y vivir en la fe en sus promesas y vivir en la fe en lo que él es y no en lo que yo quiero o pretendo o deseo o puedo ser todo esto tiene que estar sujeto a su gracia para que para que mi vida realmente funcione entendiendo el beneficio y por supuesto la absoluta seguridad de mi llegada a la meta y de mi recompensa no corremos por una corona corruptible corremos por una corona incorruptible y esas fuerzas vienen del cielo os acordáis que cuando estamos hablando de esto estamos hablando de las batallas espirituales donde tenemos también que llegar estamos hablando de comprender y de poner y de poder poner un orden entre la redención entre la liberación del pecado entre la liberación del mundo entre la liberación de la carne en la propia victoria y liberación de satanás y la propia vida que vivimos para poder llegar a nuestra meta siendo ya ciudadanos del cielo porque si tú no te ves como un ciudadano del cielo difícilmente tú vas a ver un futuro en la iglesia y esta es la batalla que muchas personas tienen en su corazón quieren el mundo quieren el futuro quieren tener la fe que les salva pero quieren disfrutar porque no han entendido que todo esto no sirve absolutamente para nada amén entonces volvemos a números donde estamos hemos podido usar estos tres versículos los hemos podido entretejer hemos podido ver que la verdad de Dios se complementa maravillosamente ¿no? y hemos podido ver que bonita experiencia que bonita expresión de estos dos muchachos creyeron a Dios y su fe les contó por justicia Dios cumplió lo que prometió ellos vieron la tierra prometida ellos pisaron la tierra prometida pero ¿por qué la pisaron? porque tenían la palabra y ahora y ahora me gustaría de verdad que recordaras esto siempre somos responsables de lo que Dios nos ha revelado no eres responsable de lo que Dios no te ha comunicado lo secreto Dios nunca te va a hacer responsable pero de la luz que has recibido del llamado que has oído de las invitaciones de Dios que has tenido en la iglesia de las veces que el Espíritu Santo ha tratado de modificar de estorbar de cambiar tu mente de decirte que el camino que llevas no es el mejor que hay otras situaciones de eso eres responsable delante de Dios observa lo que Jesús le contestó a aquellos hombres que juzgaron la sanidad del ciego ¿si? Juan 9 en el versículo 41 que fue lo que lo que Jesús les dijo vamos a leerlo y con esto posiblemente iremos que nos dice el Señor aquellos hombres se jactaban ¿de qué? de conocer de entender de saber ¿y qué les dijo Jesús? si en verdad fuerais ciegos no tendríais ¿qué? responsabilidad pero como dices que sabes eres responsable de lo que sabes es una buena paráfrase no necesitamos el español traído de la lengua judía no necesitamos la frase de Jesús sabemos que el Nuevo Testamento está traducido al griego digo pero Jesús era judío y hablaba como judío y hablaba en judío ¿no? y él está usando una frase pero nosotros esta frase la podemos entender perfectamente hoy si fueras ciego y fueras humilde como este ciego que se puso delante de Jesús y rogó por esa sanidad entendiendo que Cristo podía sanar su enfermedad física y espiritual por supuesto pues entonces no tendrías responsabilidad el problema es que dices que sabes entonces si dices que sabes si decimos que sabemos si digo que sé soy responsable de lo que sé y en este caso su pecado permanecía es duro esto ¿verdad? si nosotros estamos todavía tratando de comprender lo que creo que es que está siendo ordenado en la propia explicación podemos ver que estos diez espías malvados sabían y decían saber y defendían sus argumentos o no influyeron en un pueblo desanimaron a un pueblo y fueron capaces de cambiar el corazón de un pueblo por sus propios argumentos lo que no fue capaz de hacer Josué y Calé pero sin embargo recibieron con el beneficio de su conocimiento guarda la palabra de Dios que estás escuchando rentabilízala hazla producir en ti postúlate en la iglesia como alguien que realmente comprende y conoce al Dios inmutable y que realmente no hay una vida más segura que una vida con Dios pero no hables de una seguridad con Dios cuando estás únicamente buscando tu propia expectativa y futuro eso no es confiar en Dios ni tampoco te disculpes siempre echando culpa a la división que hay en tu alma la división que hay en tu alma es porque quieres que exista la división es porque tu voluntad se mantiene ahí si tú quieres salir de esa división solo tienes que dar un paso hacia Dios y comprometerte con Dios y él va a estar muy satisfecho y muy contento de abrazarte recibirte enseñarte y dirigirte e introducirte al propósito que él tiene para contigo con un éxito garantizado y absoluto en él amén entonces como digo empecemos a ser realistas y vamos a dejar de echar la culpa a las circunstancias porque como digo es una disculpa tan vieja como Adán y no le sirvió y nosotros ya hemos leído aquí las cosas no ya las hemos aprendido entonces que bueno es eres responsable de lo que Dios te reveló y eres responsable de lo que Dios te reveló y no estás obedeciendo eres responsable de encontrarte con la apuesta que tú estás haciendo en la vida que no está basada en la fe en Dios sino todo lo contrario en la incredulidad y en la desconfianza amén Lucas 22 61 Lucas 24 8 y Juan 14 26 cerrarán esta reflexión de esta tarde en cuanto a que somos responsables de lo revelado Lucas 22 61 Lucas 24 versículo 8 y Juan 14 versículo 26 entonces en el próximo sermón estaremos estudiando juntos el significado de lo que el Jordán representa en la vida espiritual pero para poder entender necesitamos primeramente pararnos en esta verdad que nos hemos parado en esta tarde fundamental principal si entonces dice Lucas 22 61 haciendo como digo uso del Nuevo Testamento y escogiendo algunos textos que me parecieron bastante significativos sencillos conocidos todos en el que podemos comprobar y ver lo que estamos tratando de enseñar apoyándonos en la palabra dice así estamos viendo a un Pedro desviado del Señor ¿no? un Pedro que había permanecido en su voluntad en la apuesta que él tenía en la vida un Pedro que se había acostumbrado a aunque era sincero también se había acostumbrado a engañarse un poquito a sí mismo a Jesús no lo podía engañar pero él se se en cierta manera justificaba o se apoyaba en sus buenas intenciones ¿sí? e incluso en las propias garantías y resultados de sus buenas intenciones Pedro me va a sanerar en ninguna manera él creía lo que decía en ninguna manera y esta historia la sabemos todos la conocemos todos es una verdad conocida sabida pero no tan entendida creo que es una verdad que todavía tiene mucho que enseñarnos a todos ¿sí? entonces cuidado con tus como digo buenas intenciones recuerda el humanismo y no quiero mencionar ni la canción ni al cantante porque no viene a cuento pero es muy motivadora es muy interesante pero la fuente nos enseña en el tiempo que no proviene de la fe entonces si decimos adiós dame en mis fuerzas es por tu gracia no le digas a Dios nunca que vas a hacer algo fuera de aquello que es su gracia en tu vida porque es fracasar y es lo que le pasó a Pedro ¿no? entonces vuelto el Señor que bonito como como es que la historia las circunstancias la vida esperó a Pedro en este momento en un encuentro de nuevo con el rostro de su Señor con los ojos de Jesucristo con la verdad de Dios recordándole que bueno esto es gracia yo testarudo yo tozudo yo desaprovechador pero sin embargo el Señor sigue buscándome y recordándome que si no entiendo lo que Él me quiere decir mi destino es incierto puedo imaginarme este momento circunstancial yo creo que Pedro lo que menos esperaba en cierta manera era sentir lo que iba a sentir porque Él creía firmemente que nunca iba pero ¿qué acababa de hacer? negarlo y negarlo reiteradamente o sea no es que dices una vez sino que es reiterado o sea merecedor del trato de un apóstata o sea la apostasía es el delito que Dios puede aplicar a Pedro al creyente Pedro apostatar de la fe o sea desviarse abandonar reclinar rechazar despreciar la fe en Dios eso es apostatar y para los apóstatas lo único que hay es un destino el infierno en este momento Jesús le mira y Pedro recuerda ¿qué? la palabra es la palabra la que tú puedes estar hoy rechazando hermano hermana la que hoy tú puedes estar dejando de lado para seguir viviendo como quieres vivir el gallo cantará para recordarte tu error y la gracia de Dios estoy convencido que no nos va a dejar y va a seguir tratando de convencernos mientras el hoy es hoy significa para que tú te confíes y vivas carnalmente desafiando a Dios porque la vida puede ser muy inesperada céntrate afirma tus pies tiñe tus lomos y busca la palabra que te encamina y te dirige entonces la palabra le convenció una vez más antes que el gallo cante me negarás tres veces esto lo oyó Pedro ¿sí? y esto se cumplió tal y como lo dijo el verbo de Dios Jesucristo la palabra de Dios viva Cristo encarnada su propia boca entonces Pedro salió fuera y lloró amargamente para Pedro hubo otra oportunidad no tenemos dudas ¿verdad? para los espías no para estos fariseos no sabemos ahora si vamos un poquito más adelante capítulo 24 versículo 8 que bueno Cristo ha sufrido la lejanía de todos sus hermanos compañeros y amigos en la cruz todos de lejos contemplar él es sepultado y sabemos perfectamente la historia de como cumplieron la profecía de Zacarías se hiera el pastor y se dispersan las ovejas cuando tú llegas al domingo de resurrección ese primer día de la semana las mujeres vienen a traer sus especies aromáticas a un cadáver que había sido sepultado antes del día de reposo ellas vienen a tratar de atender aquel que amaban y había muerto en la cruz pero cuando entraron con su propósito equivocado buena voluntad pero equivocado ¿qué encontraron? una tumba vacía ¿qué estás viendo tú? ¿la tierra de la promesa? ¿tu propio futuro? ¿qué estás viendo? ¿una religión? ¿la historia de un Cristo que murió resucitó o estás viviendo en una vida empoderada en una vida realmente espiritual? ellas llegan ahí entonces verso 4 ellas están perplejas asombradas sus corazones están dispuestos y entonces ven a dos varones con vestiduras resplandecientes dos ángeles y tuvieron dice temor y bajaron el rostro a la tierra y les dijeron estos santos varones ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿cuántos cristianos están buscando a un Jesús muerto cada día? ¿por qué buscas a un Jesús muerto? porque hay una ausencia de vida y de evidencia de su resurrección en ti o en mí cabe esa posibilidad por favor la vida espiritual descansa sobre la resurrección y está sentada con Cristo ahí mi religión busca al muerto no al que vive mi religión está constantemente dando pena dando pena a mí mismo justificándome a mí mismo mi religión está dejándome en el mismo barro cada día pero la vida espiritual me levanta a una expectativa de verdad y de esperanza entonces le dice no está aquí sino que ha resucitado no terminó con vosotros vais a verle en Galilea y que oyeron en Galilea y y predicar el evangelio fueron comisionados amén hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo eso oyeron los que buscaron al vivo los que buscan al muerto solo pueden oír lo que oyeron en el sepulcro y si no vas donde está el vivo te quedarás en tu propósito y no crecerás ni madurarás ni sabrás lo que es entender la vida espiritual la palabra siempre te lleva al propósito de Dios pero tienes que obedecerla hermano tienes que creerla entonces no está aquí sino que ha resucitado que le dice acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea que les habló es necesario que el hijo del hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que sea crudificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y cambió por completo su dirección esta es la gran diferencia Josué y Caleb tenían la palabra creían en la conquista Pedro recordó la palabra y fue restaurado estas mujeres recordaron la palabra y fueron encaminadas al ministerio juntamente con todos los apóstoles y todos los discípulos y en Juan 14 tenemos la historia que ya nos alcanza a nosotros versículo 26 12 23 32 32 33 Quiero encontrar el texto que está en mi mente. Tengo varios textos, pero quiero encontrar el que me importa. Dejarme encontrarlo. 15, 26. Nos valdría también el versículo 13 del capítulo 16. Dice, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, como consecuencia de la propia información recibida de Dios, entonces nosotros también daremos testimonio de Él. En este caso, los apóstoles son aquellos que han estado con Él en el principio. Pero sabemos que el Espíritu Santo es tan extenso como nosotros hoy. Y por lo tanto, esta palabra viva en nuestros corazones está siendo rememorizada, está siendo activada, está siendo explicada, está adquiriendo el sentido del propósito de Dios por la propia obra del Espíritu Santo. Entonces, en esto nosotros tenemos que creer en el Señor, Él trabaja para recordarnos, para enseñarnos lo que Él quiere, lo que Él tiene y lo que Él desea de mí. Pero la pregunta es, tenemos la palabra. Estos hombres, la oyeron todos, pero sólo dos tenían la palabra. Tú tienes que saber dónde estás. Hazte esta pregunta, es urgente, es necesario, es fundamental. Tienes que apartarte por un momento, encontrarte contigo mismo, tu realidad con Dios y ver qué dirección estás tomando. Y a partir de ahí, ahí estará tu éxito o ahí estará tu fracaso. Amén. Vivimos tiempos importantes. Vivimos tiempos donde necesitamos más que nunca encender las mechas de la llama en nuestros corazones. Vivir vidas candentes, espirituales, llenas de un optimismo divino, llenas de un optimismo que realmente nos lleva a una expectativa santa. A veces, a veces, los cristianos viven tiempos muy peligrosos y en muchos casos, esos tiempos pueden ser muy determinantes en tu futuro. Dios es bueno con nosotros, tiene mucha paciencia con nosotros, espera mucho de nosotros y poco damos, pero Él sigue esperando que nuestro corazón se entregue a Él y le crea. Y no te está pidiendo nada que tú puedas hacer. Él te ha dicho, el Espíritu Santo en ti te enseñará, te recordará, te dirá lo que está por venir, te hablará todo de mí y me glorificará. O sea, solamente necesitamos creer estas palabras y vivirlas. Es urgente, porque en verdad tenemos un enemigo común que lo único que va a tratar de estorbar no son tus expectativas, sino tu vida espiritual. Y de esto hablaremos, el sermón que viene. Nadie aquí en esta tarde, y lo digo con todos los respetos, me puede decir, yo estoy libre de esto que estás hablando. Nadie. Y si alguien piensa que está encima de esto, entonces está todavía más confundido de lo que piensa. Por favor, por favor, rentabiliza, vive a la altura de lo que un cristiano tiene y debe de ser. Amén. Que Dios os bendiga.